El esfuerzo de venir tiene que ver, pues como consta en el expediente, porque hablamos de un asunto de interés general, hablamos de la rehabilitación de 496 viviendas en San José de las Longueras, donde además algunas ya presentan un deterioro importante, incluso con problemas para la seguridad. Por tanto, no hay ninguna razón administrativa que justifique el retraso y desde el viernes que se cumplimentó el expediente en su última fase de fiscalización, pues ya no había ninguna razón para no convocar este pleno extraordinario y urgente. Procedemos, como así lo mandata el reglamento, a la aprobación de esta sesión de carácter urgente, a la ratificación de la urgencia. Votos a favor. Gracias. Y ahora, para explicar el asunto, hablamos del expediente 32.066, aprobación de la adenda para la modificación del acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 15 de diciembre de 2020, relativo al área de regeneración y renovación urbana San José de las Longueras, fase 1, 296 viviendas en Telde, Comunidad Autónoma de Canarias, Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, anualidad 21. Fecha 15 de diciembre del 22. Para explicar el asunto, tiene la palabra el concejal de vivienda, don Servando González. Buenos días. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, como bien saben, esto es un proyecto muy importante para Telde y especialmente para el barrio de San José de las Longueras. Debido a la situación económica mundial originada por la guerra de Ucrania y por el sobrecoste en los materiales que han conllevado este asunto, desde el área de vivienda y fomentas, pues se decidió en determinado momento paralizar la adjudicación de la obra, de las obras de las 496 viviendas. Y aquí traemos dos adendas que lo que vienen es a solucionar el problema de financiación que iba a generar el que lleváramos esta obra adelante con la financiación anterior. Desde el ayuntamiento hemos buscado los recursos y también se lo planteamos en determinado momento, el Instituto Canario de Vivienda, para buscar la financiación necesaria, que en total son más de 300.000 euros de diferencia, y la aportación municipal va a solucionar este inconveniente. Estamos hablando del expediente que ahora estamos tratando, el de 296. Está dividido en dos fases, porque inicialmente hubo ciertos problemas con la financiación. La financiación externa, primero una fase de 296 viviendas y luego otra de 200.000. Y ahora la obra se va a licitar por completo. Y estamos hablando de la que ahora mismo estamos tratando, 296 viviendas, una diferencia de 197.351 euros más el IJIC que soporta también el ayuntamiento. Y lo que pedimos es que se apruebe la adenda con esta modificación y se pueda proceder a su firma. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este primer expediente? Pues si no hay intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto. Punto 3. El expediente es el 2306. Aprobación de la adenda para la modificación del acuerdo de la comisión bilateral. Exactamente es el mismo acuerdo, pero correspondiente a la fase 2, que son las otras 200 viviendas restantes. Para explicar el asunto, aunque es exactamente igual, tiene la palabra el señor concejal. Así es, exactamente igual. En este caso el expediente es para 200 viviendas, una diferencia económica que tenemos que aportar de 113.626,51 euros. Y lo que se solicita, por supuesto, es la aprobación de la adenda y la firma, la posterior firma. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna pregunta, alguna cuestión con respecto a este asunto? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Y antes de finalizar, yo quiero agradecer a todos los grupos, a la unanimidad del Pleno que hayan venido con la urgencia que el asunto requería, que estén hoy aquí y que hayan apoyado esta propuesta. Y también quiero expresar mi rechazo para el partido político CIUCA, que ha estado engañando y manipulando a los vecinos con panfletos, jugando, jugando, con la angustia de los vecinos, llegando a afirmar que habíamos destinado estos fondos a otro fin. Hoy ha quedado demostrado que falseaban la verdad, que como siempre, qué pena, los jóvenes también se suman a la política de la mentira y del engaño, pero los vecinos no son tontos. Y hoy, hoy, porque les haremos llegar este vídeo, verán que aquellos mismos que dijeron que esta, quien les habla, había destinado el dinero a otro fondo, hoy han apoyado la verdad. Y la verdad es que teníamos que buscar 300.000 euros, que hoy ha puesto Telde. Estos 300.000 euros los hemos puesto entre todos los ciudadanos de Telde, porque ni el Estado, ni el Gobierno de Canarias, ni el Cabildo pudieron o quisieron ponerlo. La realidad es que los vecinos de Telde hoy han puesto 300.000 euros para que podamos rehabilitar las 496 viviendas de San José de las Longueras. Y hoy los vecinos verán cómo algunos utilizan la mentira, la manipulación para engañarles, solo por un puñado de votos. Pero la verdad, la verdad siempre gana, señor Peña, la verdad siempre gana. Gracias a todos y buenos días.